Bueno, pues empezamos, sí, este, buenos días, otra vez me tocó, es un placer presentar hoy al doctor Dante Morán Centeno, él es investigador del Instituto de Geología de la UNAM, es uno de nuestros expertos en geología, pues mundial y sobre todo nacional, este, Dante, tal vez algunos lo saben, este, ha tenido cargos muy importantes en esta universidad, fue director de DGAPA, estuvo en los consejos académicos de área, fue director del Instituto de Geología y bueno, es un gran universitario y es un placer tenerlo hoy para hablarnos, poner los pies en la tierra y hablarnos de la tierra, ¿ok? Muchas gracias. Gracias Irene, gracias, ¿cuál es? El en medio, ok, gracias. Bien, pues muchas gracias, buenas tardes ya, agradezco la invitación que me hizo Irene a hacer esta presentación de un tema que es difícil porque es un tema muy global, o sea, es la vista de la tierra ya con la perspectiva de todos los nuevos conceptos sobre el comportamiento de los ciclos biogeoquímicos de la tierra, la tectónica de placas, este, avances que ha habido importantes en el entendimiento de qué sucede en el interior de la tierra a través de estudios geofísicos y entonces poner todo junto y hacer una revisión de cómo ha evolucionado nuestro planeta en los 4.500 millones de años de su vida, pues es una tarea difícil que nos ha tocado aquí en geología recopilar y revisar porque la corteza continental de México tiene conexiones con diferentes continentes y ha estado en diferentes posiciones durante la evolución de la tierra y tenemos registro fósil que habla de grandes acontecimientos en la historia de la tierra y sobre todo el registro de esta crisis tremenda a finales del Cretácico en Yucatán, ¿no? con el cráter de Chicxulú. Entonces eso nos ha obligado a participar en proyectos internacionales de correlación geológica y a revisar, pues este, no solo los detalles de la geología mexicana sino sus conexiones con muchos, este, grandes continentes en el pasado. Entonces yo les voy a hacer una presentación que voy a hablar un poco sobre los enfoques que ahora tenemos en la evolución de la tierra, por ejemplo el enfoque sistémico o el enfoque comparado, conociendo ya bastantes detalles de la evolución de otros planetas, cambios, el análisis de los cambios direccionales que ha experimentado la tierra, porque la tierra tiene algunos cambios que son seculares, que van en una dirección y que no son los cíclicos que luego conocemos, este, y no va a regresar a su condición original. Tenemos, este, también el análisis de los ciclos de pequeña y gran escala, o sea, ciclos de muy pocos años, como el niño, por ejemplo, o hay ciclos de millones de años como la formación y dispersión de supercontinentes. Entonces, todas las señales estas de cambios cíclicos de pequeña y gran escala y los cambios direccionales seculares se sobrepone y nos da un registro geológico complejo, ¿no? Que debemos, este, marcar bien para poder ir entendiendo. Y voy a hablar de otro tema que es importantísimo, que es el del concepto este de la tierra como un planeta que ha mantenido condiciones habitables de una manera que parece extraña, ¿no? O sea, el concepto de Gaia acerca de cómo la tierra, sobre todo la biosfera, ha ido regulando las condiciones ambientales para que la vida prevalezca en la tierra. Y eso se puede explicar a través de los ciclos de retroalimentación en los circuitos de la tierra. Y, este, pues un, breves comentarios sobre la evolución de la tectónica de placas, la corteza, la atmósfera y los océanos han estado cambiando, eso lo sabemos, por el registro de las rocas. Es decir, la única manera realmente que tenemos de indagar qué fue lo que sucedió en la historia de la tierra es, este, bueno, no es la única, pero la principal es a través de la lectura del registro de las rocas, es decir, de las capas rocosas que forman la corteza. Ahí es donde podemos encontrar vestigios de la composición química antigua del océano, de la composición química y los componentes, compuestos principales de la atmósfera y la evolución de estos sistemas de la tierra, ¿no? También podemos encontrar en el registro de las rocas evidencias de las interacciones que tuvo el planeta con el entorno planetario, interplanetario. Y es realmente ahí donde tenemos la principal fuente de información. Desde luego, no tenemos el libro, el libro de las rocas, digamos, las capas de la corteza, pues es un libro incompleto, tachoneado, ¿no? Entonces, la manera que tenemos de reconstruir detalles de la historia de la tierra se complementan con modelaciones numéricas, ¿no? Este tipo de inferencias basadas en modelos teóricos, porque no tenemos un registro completo de la historia de la tierra, sobre todo los primeros 500 millones de años en la historia de la tierra no tenemos realmente rocas de ese tiempo, porque el entorno en el que se evolucionaba la corteza de la tierra era muy caótico, había muchos impactos meteoríticos, había muchos cambios. No se preservaron rocas de ese tiempo, pero en cambio sí tenemos a la luna, por ejemplo. La luna que sí preserva registro de ese tiempo, sobre todo en términos de lo que sucedió con el entorno interplanetario. Y tenemos también algunos pequeños minerales que se preservaron de los tiempos, ese tiempo se le llama el jadeano, ¿no? De esos tiempos muy antiguos, entre 4.000 y 4.500 millones de años, tenemos restos minerales que nos dicen algo sobre la atmósfera de la tierra y sobre el agua, la presencia de agua líquida en la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, este... y finalmente voy a hablar un poco de las crisis climáticas y ambientales, este... ha habido recurrentes crisis climáticas y ambientales en la tierra, en donde se ha roto un poco el balance este de preservar las condiciones para la vida, este... y entonces ha venido crisis de extinciones masivas importantes, ¿no? Algunas son extraterrestres, como la del Chicxulú, pero muchas son debidas a la propia tierra, a su evolución interna. Y finalmente haré una reflexión sobre estos conceptos filosóficos de la ciencia geológica acerca de que realmente cómo... con qué enfoque podemos estudiar la tierra en términos de que sus cambios han sido graduales, catastróficos, o si realmente podemos analizar la historia de la tierra con la perspectiva de lo que está sucediendo ahora. En fin, bueno, pues la historia de la tierra es este... se puede expresar en los esquemas escolares, como un círculo, ¿no? En donde la marca del inicio es cuatro mil quinientos sesenta y siete millones de años, que es la edad de las inclusiones de calcio aluminio que tiene la meteorita Allende, ¿no? Es cuando se considera, se empezó a crecionar la... el material sólido en el disco protoplanetario, y entonces los primeros sólidos que se formaron, pues dan esa fecha, este... y luego, hace cuatro mil millones de años, después de quinientos millones de años, tenemos el primer registro de rocas que están expuestas en la superficie de la tierra, son las rocas antiguas del norte de Canadá, que nos dan cuenta de más o menos en qué condiciones estaba la tierra, ¿no? Y pues el probable origen de la vida en la tierra es aproximadamente tres mil ochocientos, es más o menos lo que dicen quienes estudian este tema. El inicio de la tectónica de placas, como más o menos como la conocemos ahora, pues es hace como tres mil millones de años. El gran evento de oxidación, la aparición del oxígeno libre en la atmósfera de la tierra fue hace como dos mil quinientos millones de años. Los primeros episodios de congelamiento global, que hubo tres o cuatro importantes en el proterozoico, digamos entre dos mil quinientos y seiscientos millones de años, pues se congeló la superficie de la tierra, así nos dice el registro rocoso, ¿no? Que hubo un episodio de congelamiento y glaciares muy extendidos, que llegaron a latitudes ecuatoriales. Luego la documentación de la documentación del supercontinente Rodinia, que es un continente que conocemos bien, hubo otros antes, pero este es el primero que reconstruimos bien, que es cuando se formó la corteza mexicana, el sustrato, la columna vertebral de la corteza mexicana, cuyas rocas están expuestas alrededor de la ciudad de Oaxaca, son las rocas de hace mil millones de años que hay en la corteza mexicana. Luego este periodo que los paleontólogos le llaman el periodo del aburrimiento, que no pasó nada, o sea, había, ellos hablan de que los organismos, este, unicelulares que, que, que poblaron a la tierra, pues hubo inventos importantes como la fotosíntesis, ¿no? Y luego las, las bacterias fotosintetizadoras fueron las que produjeron la presencia del oxígeno libre, y después aquí no pasó nada, digamos, fue hasta que pasaron los primeros episodios de congelamiento global, que apareció, que apareció, había más oxígeno en la atmósfera, y entonces pudo haber organismos multicelulares, los organismos multicelulares necesitan hacer, necesitan oxígeno libre para sacar la energía, para poderse mover y tener patas y todo, ¿no? Antes eran puros organismos unicelulares, entonces realmente el, el Big Bang de la vida, digamos, se podría decir así, empieza al final del proterozoico y al principio del paleozoico. Y bueno, y aquí está toda la historia que ya conocemos, la de los trilobitas, los amonitas, los dinosaurios, todo eso, este, ocurre aquí en el panerozoico, que es una pequeña rebanada en la historia de la Tierra, aquí está la extinción de los dinosaurios, aquí está la gran extinción de finales del Pérmico, que es la más importante y emblemática extinción que se ha documentado en la historia de la Tierra, donde desaparecieron más del 95% de las especies, ¿no? El chichulú es juego de niños comparado con eso. Y yo, para que, para, para como un recuento, yo les hice una lista aquí de los eventos que yo considero muy significativos en la historia de la Tierra, desde luego, un biólogo podría poner otra cosa, pero pues desde la perspectiva de la geología, pues este, uno de los eventos principales es el origen de la luna, ¿no? La formación de la luna, pues es un evento de orden catastrófico que, que pues realmente destruyó gran parte de la envoltura pétrea de la Tierra, el cuerpo impactor, que se considera que era del tamaño de Marte, un embrión planetario, pues quedó totalmente destruido de acuerdo al análisis que hacemos ahora de los componentes químicos preservados en la luna y de las relaciones isotópicas que tienen el oxígeno de los silicatos en la luna y la Tierra. Este, un evento que ahora incluso, en artículos recientes que he estado leyendo, en base al análisis de isótopos de potasio, están considerando que a lo mejor no sólo vaporizó al cuerpo impactor, sino vaporizó toda la envoltura pétrea de la Tierra, ¿no? No sólo la fragmentó, sino que la vaporizó. Y se hizo un disco planetario ahí alrededor, así como el de Saturno, alrededor de la Tierra. ¿El impacto este de las trapasas? Eso ocurrió más o menos como 50 millones de años después de los primeros condensados de la nebulosa. Se debe haber sido hace 4.500, porque la fecha es 4.567. Muy pronto en la historia de la Tierra, ¿eh? Ya se... La formación del núcleo y la corteza de la Tierra también son muy tempranos. Se han hecho estimaciones en base a isótopos de jacnio y tungsteno sobre la edad de formación del núcleo de la Tierra, que por cierto, en México también hay restos de... En México se han hallado restos de núcleos metálicos de embriones planetarios. La meteorita Toluca, que es muy apreciada, es un resto de un núcleo metálico, de un embrión, que debe haber sido un embrión de esos que se destruyeron en un impacto como el que le pegó a la Tierra. Los impactos eran cosa común en los primeros 50 o 100 millones de años. En la historia de los planetas, ¿no? Aquí en la formación del núcleo y la corteza de la Tierra son episodios muy tempranos. La etapa de bombardeo intenso que duró los 500 millones de años de la etapa jadiana y todavía en el proterozoico se documentaron incluso una intensificación de los bombardeos, es que lo que le llaman el Last Heavy Bombardment, ¿no? Que es cuando cayeron muchos meteoritos hace como 3.800 millones millones de años, que ya tenemos registro de rocas. Y de ahí viene un poco la conexión con la idea de la panspermia, ¿no? De la idea de que la vida pudo haber venido montada en uno de esos impactos porque es más o menos cuando se documenta el inicio de la vida en la Tierra. Cuando el bombardeo intenso de 3.800 millones de años. Y luego, bueno, ahí con el origen de la vida, pues es todo un tema, ¿no? Que requiere todo un tratamiento aparte. El inicio de la fotosíntesis es súper importante porque generó, incluso la fotosíntesis pudo haber causado los eventos de congelamiento global. O sea, que ni siquiera habría sido una cosa externa ni una cosa interna en la Tierra, sino habría sido la propia biosfera la que causó la crisis, ¿no? Sí, la vida en todo se creó un... Sí, es anaeróbica totalmente. Sí, el fotosíntesis es una invención posterior complicada. Lo que hacían los organismos para tener energía, se presume, las hipótesis son teorías realmente, ¿no? Es de que había quimiosíntesis. Utilizaban compuestos, por ejemplo, había bacterias que reducían el azufre, ¿no? Para sacar energía. Y ya la fotosíntesis fue algo ya muy refinado en donde usan la luz del sol y etcétera, ¿no? Si la vida empezó muy profunda en las ventilas hidrotermales, pues ni luz había ahí, ¿no? Entonces hacían quimiosíntesis las bacterias. Pero parece que era muy difícil vivir en la superficie por las radiaciones, ¿no? Todavía no teníamos capa de ozono porque todavía no había oxígeno libre. Entonces debe haber sido difícil que se preservaran estos organismos muy cerca de la superficie. Por eso ahorita la hipótesis de que la vida se originó y se preservó en las profundidades oscuras del océano, pues está tomando fuerza, ¿no? Bueno, pero no era el tema mío, el de la vida. No le sé mucho a invitar a Toño Lascano, ¿no? Este, el gran evento de oxidación y el origen de los organismos celulares que ya les comenté, ¿no? De que realmente la vida se complicó y se hizo más compleja y más los organismos más grandes y los organismos multicelulares, gracias a que había oxígeno libre en la atmósfera, si no, no hubiera sido posible. Los eventos de congelamiento global, de esto que le llaman Snowball Earth, que cada día toma más fuerza, las evidencias son abundantes de puestos glaciares en el Ecuador, ¿no? O sea, por ejemplo. La crisis de finales del Pérmico es otro de los acontecimientos súper importantes en la historia de la Tierra. Este es un análogo que podemos tomar para lo que estamos viviendo ahora, el calentamiento global. El periodo cálido del Cretácico, ese periodo este Cretácico, donde había muchos dinosaurios y eso, también fue un periodo cálido como lo que estamos produciendo ahora, pero el calentamiento fue muy gradual y los procesos de retroalimentación de los sistemas de la Tierra entraron en juego y lograron neutralizar. Y hubo tiempo para la adaptación de las especies, etcétera. Y aquí, en el Pérmico no hubo ese tiempo y entonces la Tierra, la Tierra se, este, entró en una crisis fuerte, ¿no? Y luego tenemos, este, el, el, la crisis de finales del Cretácico, que ya hemos oído hablar mucho de ella, ¿no? Este, producida por el impacto de un asteroide y el enfriamiento del cenozoico y el calentamiento global actual. Esta es una cosa que le cuesta trabajo entender a mis alumnos. Ellos, los millennials, nacieron con el tema del calentamiento global en su cabeza, ¿no? Y no entienden que estamos en la edad del hielo, ¿no? Entonces, este, el otro día que me entrevistaron en, en, en el streaming ahí de la página de la UNAM, yo decía, es que como estamos en la edad del hielo y el nivel del mar es uno de los más bajos del mundo fanerozoico, y un chavo, un cuate me contestó y me dijo, eso te dijo Trump que dijeras, ¿no? Entonces dije, no, pues está, está difícil que me entiendan. Estamos en la edad del hielo, estamos en un periodo interglacial, y sí hay un fenómeno de calentamiento global, pero el problema no es el, el, el nivel que ha alcanzado, sino lo rápido que está sucediendo. Ese es el problema. El problema es adaptación, ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, y como referencias históricas así, muy interesantes, tenemos que realmente el estudio de la Tierra ya como un planeta empezó a darse mucho en el siglo de la Ilustración, cuando, este, en Alemania estaban estos mineros que son, que eran muy ilustres, como, este, Abraham Berner, que era un profesor muy influyente en Europa, con sus ideas acerca de, de un, de un mar primigenio que había dado origen a todas las rocas de la corteza, que eran un poco cosas inspiradas en las ideas bíblicas del diluvio, ¿no? En cambio, los escoceses de la Ilustración, como este James Houghton, este que está aquí, ellos eran bastante revolucionarios, porque dijeron, qué mar primigenio ni qué nada, o sea, la Tierra es bien vieja y no ha habido un mar primigenio, ha habido muchísimos mares, y, este, encontraron vestigios ahí, alrededor de Edimburgo, de, de capas rocosas que indicaban millones de años de evolución, y llegaron a tales extremos que este, James Houghton, en uno de sus, en su, su libro de la teoría de la Tierra dice que no encuentra vestigios del principio, ni encuentra perspectivas del final, que este es como un reloj eterno, la Tierra, ¿no? Cayeron ya en la idea extrema de decir que la Tierra era un cuerpo que estaba evolucionando de manera casi eterna, y por ese tiempo en Francia, pues, estaban los biólogos estos que estaban trabajando mucho en el tema del estudio del registro fósil de las capas, y de ahí surgieron ideas catastrofistas como las de Cuvier, un noble francés, que decía él que, lo que él veía en el registro de los fósiles en las capas, es que ocurrían muchas catástrofes en la historia de la Tierra, entonces, porque de pronto desaparecían cierto tipo de organismos y aparecían otros, y él no sabía cómo ocurría eso, pero él fue el que acuñó esta idea del catastrofismo en la evolución de la Tierra. Y luego, el debate de la edad de la Tierra, que ese fue en el siglo XIX, no en el siglo de la Ilustración, sino en el siglo XIX, estuvo bastante divertido porque fue un debate entre físicos y geólogos, ¿no? Los geólogos, pues, aliados con Darwin, porque Darwin se basó mucho en las ideas geológicas de Charles Lyell, sucesor de James Hutton. Lyell también pensaba que la historia de la Tierra era una historia así como tipo steady state, ¿no? Que está en estado estable la Tierra y todos los cambios son graduales, como lo estamos observando ahora, el oleaje de los océanos, depositando sedimentos en las costas, los ríos actuando, etcétera. Y entonces, a Darwin le gustó mucho eso porque lo que necesitaba para explicar la selección natural necesitaba tiempo, muchísimo tiempo, millones de años para que se hubieran formado tantas especies y tal diversidad biológica, ¿no? Entonces le gustó mucho a Darwin, pero en ese tiempo, pues, los físicos se metieron en el desorden, ¿no? William Thompson se puso a imaginar a la Tierra como una bola incandescente, quizá un magma, en forma esférica en el espacio, y a calcular, siguiendo, pues, principios físicos de ese tiempo, este, pues, a calcular el tiempo que había transcurrido en que disipara su calor y se convirtiera en un cuerpo sólido como el que tenemos ahora, y no le daban los millones de años que los geólogos decían, ¿no? Decía, esto máximo tiene 20 millones, este, y hizo varios cálculos y los humilló públicamente a los geólogos, ¿no? Pero fíjense, curiosamente, este, quien vino a revertir todas las ideas de Lord Kelvin fue otro físico, fue Rutherford en 1904, con el descubrimiento ya de la reactividad dijo que los cálculos de Lord Kelvin seguro no estaban bien, porque había una fuerza, una fuerza de una fuente de calor interno en la Tierra que era el decaimiento radioactivo, ¿no? Entonces, este, y que tan solo el torio, el uranio y el, este, y el potasio, el isótopo de potasio radioactivo, pues, podían generar una gran cantidad de calor interno, ¿no? Fue muy duro para, para Rutherford porque estuvo presente en su plática, este, Lord Kelvin, un viejito ya de 90 años, ¿no? Fue horrible porque se le quedó viendo horrible, ¿no? El Lord Kelvin. Entonces, Rutherford dijo, los geólogos tenían razón, la Tierra es viejisísima, ¿no? Entonces, bueno, entonces, el enfoque sistémico que es, es muy padre porque, este, ahora ya, la manera de ver la Tierra ya no es como la veían los geólogos o los expertos en ciencias atmosféricas o los oceanólogos, sino ya la tiene que ver uno global y de forma sistémica. Y bueno, yo aquí pongo veces estas definiciones de Mario Bunge sobre, pues, que un sistema tiene sus propiedades globales, pero tiene unas que son, y su estructura y todo, un sistema, pero también tiene propiedades emergentes que no tienen sus componentes individualmente. Y esto es muy interesante porque eso sucede realmente con los sistemas de la Tierra, ¿no? Como la atmósfera, el océano, el interior de la Tierra, que tienen su estructura y tienen sus mecanismos y todo, pero también tienen sus propiedades emergentes, ¿no? Bueno, entonces, este, ahora todos entendemos muy bien, pues, cuáles son las relaciones que hay entre la hidrósfera y la biosfera. Por ejemplo, eso es clarísimo, todo el intercambio de materia y energía que hay entre la biosfera y la hidrósfera, o entre la hidrósfera y la atmósfera, pues eso, todas las relaciones que hay entre los vientos, las olas y el intercambio de CO2 del océano hacia la atmósfera y el equilibrio, los equilibrios que se guardan termodinámicos entre ambos sistemas. Pero ya no se entiende tan bien qué relación podría tener el interior de la Tierra con la biosfera y cómo hay elementos de la biosfera que reingresan al interior del planeta a través de las zonas de subducción, o cómo reingresa el agua al interior de la Tierra y permite que la Tierra tenga un sistema de enfriamiento advectivo, convectivo, ¿verdad? Que le da forma a la tectónica de placas y cómo la hidrósfera podría tener que ver algo con la tectónica de placas. En fin, actualmente realmente se han documentado interacciones entre todos los sistemas e interacciones aún extrañas y se ha concebido este tema de la zona crítica, ¿no? Que es un sistema de la Tierra en el que habitamos nosotros, ya como un sistema complejo en el que convergen la hidrósfera, el interior, la atmósfera. En fin, ya son enfoques así mucho más complejos de la manera en que opera la Tierra. En fin, esta es una gráfica que de momento se ve complicada, pero no lo es. Es una gráfica que nos inspiramos en un autor Kelly en el 2003, pero ya le metimos muchas curvas más. Que en donde se muestra la escala geológica del tiempo para los últimos 150 millones de años. Hace 150 millones de años estábamos en el Jurásico, ¿no? Ya conocen bien la fauna del Jurásico. Luego el Cretácico de hace 145 a 66 millones de años, que fue cuando ocurrió el crisis de finales del Cretácico con el impacto del meteorito de Chichulú. Y luego el Cenozoico, que es la edad del enfriamiento de la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense que uno puede documentar a través de estas curvas cómo interaccionan los sistemas de la Tierra. Estas curvas de aquí muestran la producción de material volcánico en los fondos oceánicos, la producción de corteza basáltica en las grandes dorsales oceánicas. ¿Eso de qué depende? Pues si las placas se están moviendo muy rápido, pues hay mucha producción de corteza oceánica. Si las placas se mueven lentamente, hay poca. También ocurre que hay plumas del manto que suben y generan grandes erupciones volcánicas como Hawái, que no tienen que ver con los límites de las placas, sino que son episodios volcánicos intraplaca, les decimos nosotros. Bueno, pues resulta que en el Cretácico, que es este verde que está aquí, ocurrieron cosas extrañas en la Tierra. Hubo una producción tremenda de piso oceánico, las placas se movieron muy rápido. Pangea se rompió y se dispersaron los continentes al máximo. La corteza de la Tierra se estiró, ¿verdad? Sufrió stretching y las montañas bajaron de altura y no había casi montañas, eran lomitas las que había en los continentes. Y curiosamente todo ese movimiento intenso del tectónico de la Tierra coincide con un periodo. Es el que ven aquí de código de barras son los periodos de polaridad normal y polaridad inversa en el campo magnético de la Tierra. Entonces los negros son polaridad normal, como la que tenemos ahora, y los blancos son polaridad inversa, ¿no? Al revés. Y entonces, pues la Tierra ha sufrido inversiones de su campo magnético en promedio cada medio millón de años. Es bastante irregular, pero en promedio cada millón de años. Pero en el Cretácico no se invirtió el campo magnético de la Tierra. Y eso no se sabe bien por qué ocurrió. Parece que es natural que un dínamo autoexcitado, como es realmente el núcleo metálico exterior de la Tierra, se invierta cada cierto tiempo. Lo han modelado y lo han hecho en experimentos en física. Es tema de físicos este, pero la falta de inversión por 10 millones de años coincide con la alta producción de corteza oceánica y el movimiento muy acelerado de las placas y con la producción de plumas del manto y centros volcánicos muy grandes. Fíjense, eso hizo que la cantidad de CO2 se incrementara en la mitad del Cretácico y que se volviera esto un clima muy cálido debido a lo que estaba ocurriendo en el interior de la Tierra, ¿no? El último cambio fue hace 650 mil años. Ah, sí, sí, lo están investigando, sí, puede durar algunos miles de años. Lo que sucede parece que primero es que se reduce el campo magnético de la Tierra, la intensidad del campo disminuye y de pronto ya parece invertida, ¿no? Este, sí, sí, es de varios miles de años, no es que ocurra ahorita en el siglo XX, digamos, ¿no? Sí. Lo que vamos a ver es que va a ir bajando la intensidad del campo magnético. Eso es una señal probablemente de que va a haber una inversión del campo, que van a haber nuestros tataratataranietos, ¿no? Entonces, este, se cambia la composición química de la atmósfera, se incrementa la cantidad de CO2. Pudo haber llegado hasta 200 partes por mil, digo, 2 mil partes por millón. Actualmente son 400 partes por millón del CO2. Y, este, y también cambiaron la química de los océanos. Los océanos tuvieron más iones de calcio disueltos en el agua y a estos mares les llamamos los geólogos mares calcíticos. Y entonces cambió la química y curiosamente eso hizo cambiar a la biosfera porque los organismos constructores de arrecifes, cuando hay demasiados iones de calcio, no suelen ser los corales, sino es un cierto tipo de bíbalos que tienen forma de coral, que se llaman los rudistas. Entonces, el mundo cretácico fue habitado por arrecifes de rudistas, ¿no? México es uno de los países más llenos de registro de rudistas. Había un grupo importante paleontólogos que trabajan los rudistas. Este, y yo le digo a mis alumnos que se podría llamar este país rudistolandia, ¿no? Todo lo que pisamos en el metro, en los baños del universo, aquí probablemente aquí en el instituto, por todos lados, en Perisur, todos los pisos están llenos de rudistas y la gente va caminando por ahí y no sabe que está pisando fósiles de 100 millones de años. Entonces, este, eso los rudistas proliferaron gracias al aumento en los iones de calcio disueltos y esa química cambió porque los poderosos ventilas hidrotermales del fondo oceánico que actuaban por este volcanismo aventaron gran cantidad de iones de calcio al agua y cambió la química global del agua y cambiaron las relaciones isotópicas de ciertos isotopos como el estroncio 87. Se volvió, este, la relación estroncio 87-86 isotópica se volvió más baja porque tenía mayores contribuciones del manto y en el manto es más baja. En cambio, ahora, la mayor parte del estroncio que entra al mar no viene del manto de la tierra, sino viene de los ríos. Viene del Mississippi, viene del Amazonas y eso. Y entonces las relaciones isotópicas de estroncio 87-86 son las de los continentes, no las del fondo oceánico del manto. Entonces, la relación ha ido aumentando, ¿no? Entonces, este, el nivel del mar también creció porque cuando hay altas tasas de expansión del piso oceánico se hincha el fondo oceánico porque sube el nivel del mar. Mucha gente cree que el nivel del mar nada más sube porque se deshielan los casquetes polares, pero no. El nivel del mar sube principalmente porque se abomba al fondo del océano, de la cuenca oceánica, por el alto flujo de calor y la alta actividad volcánica. Entonces, eso hace que suba el nivel del mar. Por ejemplo, si ahorita derritiramos Groenlandia y la Antártida y ya no se congelara en el invierno el mar ártico, pues podríamos subir hasta 60, 70, hay varios modelos, ¿no? Depende también de la dilatación térmica, el agua en el mar, etcétera. 60, 70 metros. En el Cretácico el nivel del mar subió 200 metros. O sea que no solo se derritieron los casquetes polares, sino que además los fondos oceánicos se hincharon y, bueno, por ejemplo, la corteza mexicana fue cubierta prácticamente por el mar, en 100% casi. Por eso tenemos tantos rudistas, ¿no? Este, tantos en nuestra... Y las cortezas no eran muy... La corteza continental no era muy montañosa como ahora, era muy lisa. Y entonces México era especialmente plano o digamos liso y entonces el mar cubrió gran parte del país. Bueno, y entonces el clima pues fue un clima bastante cálido. En promedio 4 o 5 grados arriba de la temperatura media no a la actual, ¿no? O sea que es bastantísimo eso. Si ahorita le tienen miedo a que suba un grado, imagínense en el Cretácico. Pero la biosfera se adaptó bastante bien, los dinosaurios lo resistieron muy bien. Bueno, esa era una muestra de cómo interrelacionan los sistemas. Ocurrió un fenómeno muy profundo que probablemente tiene que ver con el núcleo externo líquido de la Tierra. Se generan anomalías térmicas en el manto, eso genera mucha actividad volcánica, cambia la química de la atmósfera, cambia la química del mar, cambian los organismos constructores de arrecifes, etcétera. O sea, hay una interrelación muy importante entre todos los sistemas. Ese es lo que yo les decía del enfoque sistémico. Y este del comparado, que pues no me voy a tener mucho porque ustedes ahí tienen un poquito más de cultura sobre estos temas. Pues ha sido muy interesante el enfoque comparado porque la Tierra tiene ciertos rasgos que no comparte con Marte y Venus. Bueno, sí comparten su carácter rocoso los planetas terrestres y la Luna. Pero la Tierra es muy peculiar con respecto a los otros. En primera tiene agua líquida, que eso se lo podemos atribuir a su distancia Sol. Está en el espacio habitable. Pero si quitamos el tema del agua líquida, hay otros rasgos muy importantes. La Tierra es el único que tiene un campo dipolar magnético, geocéntrico y axial, que no tienen los otros planetas. Los otros tienen campos residuales o algunos campos que no se entiende muy bien de dónde viene ese campo magnético, pero en el caso de la Tierra es muy grande y es dipolar y clarísimo. La brújula no nos sirve ninguno de estos. Y entonces, la Luna prácticamente no tiene núcleo metálico, no tiene campo magnético, miden campos residuales porque las rocas están magnetizadas. Quiere decir que algún día tuvieron un campo magnético, pero ya no lo tienen. Mercurio es el que tiene uno de los campos más fuertes, pero Mercurio es curioso porque Mercurio casi no tiene, bueno, tiene una envoltura pétrea muy chiquita. Tiene su núcleo metálico y su envoltura pétrea es pequeña comparada con la de Venus y la Tierra, que son envolturas pétreas, mantos muy grandes, ¿no? Y Mercurio también tiene su manto grande, pero este, ¿por qué le falta tanta envoltura pétrea? Lo otro detalle de Venus es de que su morfología y su relieve, ahorita vemos las diferencias, es muy distinta a la de la Tierra y a la de Marte y Venus, un planeta muy activo con volcanismo. ¿Por qué no tiene, si está tan activo, por qué no tiene un campo magnético como el de la Tierra? Es una pregunta interesante. Amén de que gira al revés, ¿no? Su rotación es al revés de la de los demás planetas y que tiene un periodo orbital pues muy grande, ¿no? Muy largo. Y bueno, y Marte pues es como el personaje de Batman que tiene dos caras, ¿no? Este, arriba está liso y abajo está craterizado, este, ahora ya se entiende un poco más que la parte norte parece que fue, es lisa porque fue, es realmente un cráter gigantesco su hemisferio norte, ¿no? Resultado en impacto. La Luna pues es muy diferente, se parece mucho más a Mercurio que a Marte y a Venus. En fin, hay muchos detalles, podríamos hablar horas de las diferencias que hay entre estos planetas terrestres, ¿no? La Luna es muy importante porque la Luna nos da bastante información sobre la historia de la Tierra. Pues la Luna, este, tiene muchos cráteres y han sido fechados porque los astronautas tomaron muestras de la Luna y fueron obtenidas sus edades y sabemos que hubo mucho bombardeo hace más de 4.500 millones de años, ¿no? Y luego detalles sobre la composición química isotópica de la Luna que nos muestran que realmente esto tiene que haberse originado por un gran impacto, ¿no? Este, y fíjense, si vemos ya el relieve, la morfología de la superficie de los, de Venus, Marte y la Tierra, hay una diferencia muy notable. La Tierra tiene, este, cordilleras muy alongadas como los Andes, la cordillera norteamericana, la cordillera centroatlántica o los Alpes y los Himalaya, por acá, que es muy diferente realmente a la morfología de Venus que está formada por cuerpos como equidimensionales volcánicos, muy importantes, como si fueran Hawái todo, ¿no? Como si toda la Tierra fuera puras cosas como Hawái. Y, este, y también Marte tiene estos centros volcánicos gigantescos como el Monte Olimpo o el Bulbo de Tarsis con varios volcanes y muchos cráteres en la cuenca de Elas y este hemisferio norte liso. Y, este, y entonces, pues ciertamente la diferencia en la morfología de la Tierra y de Marte y Venus es por la tectónica de placas. Estos planetas no tienen tectónica de placas. Y la Tierra tiene una tectónica de placas muy activa todavía, ¿no? Entonces, este, la evolución, la, 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 digamos, dicho más técnicamente, la litosfera que es la capa externa de la Tierra que se comporta de manera frágil, este, la litosfera de la Tierra está fragmentada y la litosfera de Venus y de Marte es de una sola pieza. Es una especie de envoltura, este, continua, ¿no? Rígida. Entonces, este, eh, ah, bueno, entonces hablando de las variaciones, ya hablamos un poco de los, estos temas de los sistemas. Hablando de las variaciones, hay variaciones seculares direccionales muy claras en la evolución de la Tierra. Pues una de ellas es la del Sol, o sea, la evolución secular que tiene el Sol en su luminosidad y que ha ido incrementándose este, de acuerdo a la secuencia principal, ¿no? Y esa, esa luminosidad ha crecido de manera importante, por, a principios del Arcaico pudo haber sido 30% menos intensa la luminosidad del Sol. Sin embargo, ¿saben qué? En la lectura de las capas de las rocas del Arcaico de Canadá hay evidencias de que en la superficie de la Tierra había agua líquida. Yo no puedo decir como 30% menos de energía luminosa del Sol y el agua y la Tierra no estaba congelada, digamos, es ridículo que no estuviera congelada. Entonces, a eso, pues, se le llama, muchos de ustedes saben eso, que se le llama la paradoja del Sol débil, ¿no? Este, los indicios hay de que había vida incluso, que había agua líquida y todo, y la luminosidad del Sol era bastante menor a la de ahora. Entonces, este, entonces es un cambio, la energía que recibe la Tierra del Sol en superficie, pues, es un cambio secular unidireccional que no ha tenido los ciclos estos que tiene la tectónica, por ejemplo, ¿no? Luego, este, también sabemos otra de las variaciones seculares de la Tierra es la duración del día, pues, este, el sistema Tierra-Luna, pues, ha ido cambiando, ha ido evolucionando como resultado de los, del freno gravitacional que ejercen uno con respecto al otro, y bueno, la Luna se ha estado alejando y la Tierra, este, ha estado volviendo más lento su rotación, y este alejamiento de la Luna, y este, este, hizo que se acoplaran finalmente, ¿no?, gravitacionalmente, pero el tema es de que la Tierra tenía, en el arcaico, cuando empezó la vida, la Tierra, sus días duraban 14 horas, y los ciclos cicadianos de los organismos deben haber sido diferentes, si es que en algo les importaba la luz, ¿no?, a lo mejor vivían en los fondos oscuros de los océanos, este, y este es uno de los más fantásticos, porque esta de aquí nos indica que el CO2 en la atmósfera de la Tierra ha ido decreciendo, cuando, este, es curioso porque, eh, el, el, el decrecimiento, bueno, aquí lo ven bastante irregular, porque nomás estamos viendo una ventana relativamente corta, que es la de los últimos 600 millones de años, pero el CO2 tiene ciclos, este, de corta escala, pero en general tiene una tendencia secular a disminuir en la atmósfera de la Tierra, y curiosamente se ha acoplado con el aumento de la luminosidad del Sol, entonces la pregunta es, ¿cómo sabe la biosfera que el Sol está aumentando su luminosidad y que necesita la biosfera secuestrar CO2? Esa es la pregunta, desde los años 60 tenían, este, Lynn Margulis y James Lovelock, ¿no?, cuando hablaron de Gaia y todo esto, ¿cómo es posible que la Tierra entienda como si fuera un ser vivo, como si fuera un ser vivo que tiene que mantener su temperatura a 36.5 grados centígrados, ¿no?, ¿cómo es que la Tierra sabe que tiene que mantener una temperatura, la biosfera sabe que tiene que mantener una temperatura? Es curioso, este, aquí en esta gráfica yo muestro que la temperatura de la Tierra ha sido más, de la superficie ha sido más o menos homogénea desde, desde que se inició la vida hace 3.800 millones de años, y el CO2 ha ido disminuyendo, ¿por qué disminuyendo?, ¿por qué ha ido aumentando la luminosidad del Sol? ¿Y cómo le hace la biosfera para que disminuya el CO2?, pues secuestra CO2 y lo hace a través de ciertos procesos de retroalimentación, ¿no? Vamos a ver ahorita eso. Entonces, otro cambio en la luminosidad, secular en la historia de la Tierra es el enfriamiento interno de la Tierra. La Tierra se está enfriando internamente, se está agotando el calor. Fíjense, todavía estamos disipando parte del calor original de la Tierra de su acreción, porque este, el cálculo que se tiene de los isótopos radioactivos que generan calor interno no da, no da para que la Tierra esté disipando tanto calor. Entonces, los que se dedican a esto han pensado que no solo es la disipación del calor por el decaimiento reactivo, sino es un almacén de calor original que se quedó en el núcleo metálico cuando se acreció la Tierra y se formó el núcleo metálico, ¿no? Entonces, este, de cualquier manera la Tierra ha ido disminuyendo su cantidad, el calor que emite en su superficie y entonces se tienen ahora, este, estimaciones de que la temperatura del manto de la Tierra descendió pues notablemente en los últimos cuatro mil millones de años, ¿no? Y pues la viscosidad de la Tierra ha aumentado, ¿no? Por eso, este, la tectónica de placas es diferente. La vitalidad con la que se movía el manto de la Tierra era diferente porque su viscosidad era menor y entonces la tectónica de placas era una tectónica de placas que ahora le dicen caliente, ¿no? Una tectónica, y ahora es tectónica de placas fría. Hay muchas diferencias que, pues, no vale la pena ahorita detallarlas, pero sí se han hecho muchos modelos de cuándo se pudo haber iniciado la tectónica de placas en base a la viscosidad que tiene el manto de la Tierra y el grosor que pudo haber tenido, por ejemplo, su litósfera, ¿no? Entonces, un poco para resumir, tenemos ciclos de corta y gran escala, aparte de los cambios direccionales. Pues los ciclos de corta escala, pues, los conocemos todos, son los ciclos de Milankovic que tienen que ver con los, este, con las oscilaciones en el régimen de movimiento de la Tierra rotacional y traslacional. Por cierto, esas oscilaciones pudieron haber sido originadas por impactos muy grandes en el jadeano, porque esa oscilación que tiene en su eje de rotación, este, pudo haber sido parte del resultado de este impacto o la precesión en la rotación de la Tierra también pudo haber sido resultado de los efectos de los grandes impactos, no lo sabemos bien, pero, este, no hay otras explicaciones posibles, digamos, ¿no? Entonces, este, las inversiones del campo magnético también son cambios cíclicos en la historia de la Tierra que tienen que ver con la dinámica que presentan los corrientes convectivas de hierro en el núcleo externo líquido, las variaciones cíclicas en la duración del día que también por, hay variaciones cíclicas en el, en el, en la rotación del día, en la velocidad que derrota la Tierra, que tienen que ver con la distribución de ciertos, este, configuración en el interior de su tierra, de su estructura, ¿no? El niño, pues, que es un fenómeno oceánico que también genera, este, cambios de pequeña escala y de gran escala, pues, tenemos la formación y dispersión de los continentes y los ciclos o más bien dichos circuitos biogeoquímicos del CO2 y otros compuestos que se mueven de la corteza al interior y de la interior hacia la atmósfera y al océano. Entonces, visto así, digamos, visto así, la biosfera ha ido secuestrando CO2 y la luminosidad del sol ha ido aumentando. Si se desbalancea esto, si la biosfera secuestra más CO2 del debido, se genera una crisis climática. ¿Por qué? Porque secuestrar más CO2 de lo debido con respecto a la luminosidad del sol, pues, genera un enfriamiento global, ¿no? Pero si es al revés, que la biosfera no logra y hay una emisión de CO2 muy fuerte y un incremento de CO2 en la atmósfera, pues, se genera otra crisis que podría ser debida a un calentamiento global. Entonces, lo que han documentado los paleontólogos y los geólogos es que hasta ahora han documentado bien para el fanerozoico, porque, no, para el proterozoico y fanerozoico principalmente, porque más atrás no sabemos mucho. No había mucha vida tampoco, ¿no? Eran organismos muy simples. Pero se han documentado, este, en este caso es primero lo de los, perdón, lo de los continentes, se han documentado al menos cinco, la formación de cinco grandes supercontinentes. Ahorita les hablo de las crisis. Cinco grandes supercontinentes, este primero que se llama Kenorandia, Nuna, que ocurrió entre, hace 1800 millones de años. Rodinia, que es este supercontinente que está de moda porque ya lo reconstruyeron bastante bien. Y hasta sabemos dónde estaba Oaxaca, ¿no? En Rodinia. Y luego está Gondwana, que es un continente menor, no tan grande como Rodinia y Pangea. Y luego Pangea, que es la que todos ustedes conocen, ¿no? Que es simplemente cerrar el Atlántico y etcétera, ¿no? Entonces, este, eso se han documentado gracias a fechamientos isotópicos que se han hecho de un mineral muy pequeñito que se llama circón, que es muy bello, que lo usan en joyería. Pero todas las rocas tienen circones diminutos que guardan mucha información importante y se puede incluso con esa información saber cuándo se pudieron haber contado las más continentales. Es muy divertido. Eso lo hacemos aquí en Geología. Tenemos un laboratorio para fechar circones. Y luego el tema de la tectónica de placas. Realmente cuando se inició hay un debate tremendo, ¿no? Muy divertido. Este hombre escribió un review en una revista que se llama Earth Science Reviews, en la que se analiza las propuestas sobre cuándo se inició la tectónica de placas. Hay autores que consideran que se inició en el jadeano hace 4.200 millones de años y hay otros extremos que dicen que se inició hace apenas 1.000 millones de años. Pero la mayoría están aquí alrededor con Condi y Cowwood, que consideran que realmente la tectónica de placas se inició hace 3.000 millones de años. Hay una discusión muy importante, muchas modelaciones que tienen que ver con la viscosidad, la temperatura, el manto de la Tierra, etc. Y lo que sí se considera es que en el pasado la litósfera de la Tierra estaba atorada o era una sola pieza como la de Venus y Marte. Después hubo un episodio de hace 3.000 que empezó, episodicamente a haber tectónica de placas, de pronto no había y de pronto volvió a haber mucha. Y ya hace 2.200 ya fue continuo la operación de la tectónica de placas. Bien, entonces, una de las cosas que ya podemos entender ahora, cómo se conectan los ciclos tectónicos con los ciclos biogeoquímicos y con el comportamiento del océano, es que cuando hay mucha producción de corteza oceánica, suben los niveles del mar, suben los niveles del mar y alcanzamos niveles muy altos y suben la cantidad de iones de calcio en el océano. Cuando la velocidad de expansión de los pisos oceánicos es baja, entonces aumenta de manera relativa la cantidad de magnesio en los océanos y el calcio disminuye con respecto al magnesio en bajos niveles del mar, climas fríos, aquí climas cálidos. Y mi pregunta que yo les hago cuando hago este tipo de temas a mi audiencia es, ¿en qué momento estamos ahorita? ¿En momento de supercontinente o en momento de continentes dispersos? No, estamos en supercontinente. Por eso, porque caen redonditos, les pregunto. No, es que, fíjense que si analizamos así los continentes de golpe, y lo dicen los libros de texto, estamos ahorita en la época de continentes dispersos, si uno los ve así de golpe y dice, no, pues sí están dispersos, ¿no? Pero si uno analiza los parámetros, ahorita tenemos niveles del mar bajos, tenemos mares que no son calcíticos, son magnésicos, tenemos clima frío, estamos viviendo la edad del hielo, todo el cenosoico ha sido frío. Los continentes tienen grandes cadenas montañosas, no son lisos como cuando están dispersos todos los continentes, ¿sí? Entonces, el nivel del mar es bajo. Entonces, todo coincide con un supercontinente. Nada más que es un supercontinente bastante imperfecto, quizá como Gondwana, este que les decía que era un continente un poco imperfecto, pero si se fijan, está conectado África con Europa y Asia, formando una masa enorme, que además tiene una especie de península donde está Indonesia y se va uno para abajo, ¿no? Y llega casi hasta Australia, ¿no? Está Nueva Guinea y eso llega hasta Australia. Así Pangea tenía una península muy larga también. Y lo único que realmente está muy separado de todo, porque América forma una masa que va de polo a polo, ¿no? Lo único que está un poquito separado es Antártida, pero Antártida está medio pegada a Sudamérica, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viviendo es un supercontinente un poco raro, pero esto tiene muchas implicaciones para ver qué análogo hacemos con la situación que estamos viendo ahora con el calentamiento global. Muchos tienden a hacer la tendencia de compararlo con el periodo cálido del Cretácico, pero en el Cretácico vivíamos en un planeta medio liso, altos niveles del mar, ¿no? Había otra biosfera, el océano era diferente, etc. Con lo que más se parece nuestro calentamiento es con lo que pasó en el Pérmico, porque en el Pérmico era un supercontinente cuando hubo esta crisis terrible. Entonces, nuestro análogo es el Pérmico, no es el Cretácico, para valorar el impacto que va a tener la emisión tan voluminosa de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, entonces, esto nada más era para hablar de los procesos de retroalimentación. ¿Cómo le hace la biosfera para controlar la cantidad de CO2 cuando está variando la luminosidad del Sol? Entonces, pues está este concepto que muchos han oído hablar de él, de Daisy Ward, de un planeta imaginario, que está poblado por margaritas y cuando las margaritas tienen un clima favorable, pueblan todo el continente y aumenta el albedo del planeta y el aumento del albedo del planeta hace que la radiación del Sol no llegue bien al sustrato rocoso del suelo y entonces el planeta se enfría. Y cuando se enfría, se empiezan a morir las margaritas y entonces se expone el sustrato oscuro rocoso, disminuye el albedo del planeta y recupera su temperatura y así se la pasa, ¿no? Ese sería el mundo de Daisy Ward. Entonces, lo que sucede es que en la Tierra, por ejemplo, sucede como cuando uno usa un cobertor eléctrico. Si una persona que tiene una temperatura determinada en su cuerpo, que sería 36.5 típicamente, se pone un cobertor eléctrico encima y el cobertor aumenta su temperatura, pues se calienta, pero luego se calienta más allá de lo que le es tolerable y entonces la persona le baja la temperatura al regulador del cobertor y este ciclo en el que aumenta la temperatura del cuerpo debido a que aumentó la del cobertor y luego lo enfría el cuerpo. El aumento de la temperatura del cuerpo hace que se tenga que disminuir el del cobertor. Pues es un ciclo de retroalimentación negativa. Bueno, así lo conciben los ingenieros, ¿verdad? Y entonces también ocurre que si yo empiezo con el cobertor caliente, eso se lo pongo a la persona, le aumenta la temperatura y la persona le baja, etc. Entonces, en la otra conferencia que fue Irene, comenté la anécdota que es muy chistosa de Jimmy Carter y su esposa Rosalind, que en su autobiografía Jimmy Carter dice que tenían dificultades muy fuertes matrimoniales por el tema de la temperatura en la cama, que eso es muy común en las parejas, ¿no? Las mujeres están muy frías y los hombres están muy calurosos, en sentido correcto, digamos, ¿no? Entonces, en sentido literal. Entonces, resulta que dice Jimmy Carter que pues él, se compraron un cobertor eléctrico porque Rosalind pasaba mucho frío en la Casa Blanca y entonces era un cobertor grandotote porque la camota de la Casa Blanca es así. Y entonces les pusieron dos controles, uno de un lado y el otro del otro y que entonces Jimmy Carter se acaloraba y le bajaba al control, le bajaba la temperatura. Y Rosalind le decía, me estás enfriando y entonces ella le subía y entonces se acaloraba más Jimmy Carter y él le bajaba y ella se enfriaba más. Entonces, no se ponían de acuerdo, se peleaban mucho y se fue de gira y un día que regresó, le dijo Rosalind con una sonrisa en el rostro, nuestro matrimonio está salvado porque acabo de descubrir que el control de mi lado controla tu lado y el control del tuyo controla el mío. Entonces, lo que estaban haciendo era un... Estaban haciendo un ciclo de retroalimentación positivo ahí porque Jimmy Carter sentía calor y el hecho de moverle al control le significaba más calor, ¿no? ¿Sí? Y ella sentía frío y el hecho de mover su control le enfriaba más. Entonces, ahí era positivo, ¿no? Si la Tierra se hubiera involucrado en un ciclo de retroalimentación positivo, por ejemplo, ahí les va uno positivo en la Tierra, resulta que en los tiempos de congelamiento total se considera que cuando empezó el periodo de enfriamiento se forman casquetes polares muy grandes y lo que hace el casquete polar realmente es aumentar el albedo de la Tierra, ¿no? Entonces, disminuye la temperatura más. En vez de compensarla, la disminuye más hasta que se congelaba totalmente el planeta, ¿no? Entonces, eso aislaba al océano de la atmósfera y entonces, pues los organismos que estaban en el océano y que a lo mejor sobrevivían en lugares así nichos donde pasaba la luz, no podían ya secuestrar CO2, ¿no? No podían tomar el CO2 y luego sepultarlo en forma de materia orgánica, sino lo que hacían es que se quedaban allá abajo nomás, separados, y el CO2 en la atmósfera empezó a subir. ¿Por qué? Porque resulta que los volcanes les importan un bledo la casquete de hielo y entonces en erupción ya avientan CO2. Entonces empezó a acumular el CO2 en la atmósfera y entonces eso incrementó la temperatura de la atmósfera y entonces empezó a congelar el hielo. Entonces ahí es un proceso de retroalimentación, ya se echa a andar un proceso de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, pero el primero era el positivo porque eso aumentaba todavía más el frío del planeta. Entonces, pues esa analogía se puede hacer muy fácil simulando el reservorio de CO2 de la atmósfera de la Tierra como con un globo de los de las fiestas, ¿no? En donde tenemos una persona que le sopla y otro pesado que le hace un hoyito para que se le salga del otro lado. Entonces, es el flujo de CO2 de los volcanes cuando todavía no había civilización humana. Este flujo de CO2 de los volcanes hacia el reservorio de CO2 de la atmósfera. Con este flujo va creciendo el reservorio de CO2 y va creciendo. Y realmente el incremento del CO2 lo que produce es que de una manera más eficiente se secuestre el CO2. ¿Por qué? Porque una temperatura más cálida y más húmeda genera un secuestro más eficiente de CO2 en el suelo y a través de la descomposición de los materiales de las rocas y a través de una biosfera más equipada para trabajar en el suelo generan un mayor secuestro. Entonces, se incrementa la cantidad de CO2 y se incrementa la salida de CO2, ¿no? Y hay un momento que se incrementa tanto la temperatura que la salida ya es muy eficiente y se balancea el sistema, ¿no? Y ya no crece más el globo de CO2. Entonces, aquí lo que estaba ocurriendo es un proceso de retroalimentación negativa. O sea, la salida y la consecuencia del incremento de CO2 lo regulaba y lo disminuía, ¿sí? Entonces, también, esta no la voy a comentar mucho porque es muy geológica y que también es un cambio secular en la composición de la corteza de la Tierra que era una corteza tipo basáltico más oscura y se volvió una corteza más clara tipo granítico. Y hay modelos sobre cómo se pudo haber formado. Esa me la brinco. Y esta es la de las Big Five que les decía. Estas crisis se han producido porque hay un desbalance entre el CO2 y el CO2 que hay en la atmósfera y la luminosidad del Sol, ¿no? Entonces, actualmente vivimos con mucho menos CO2 en la atmósfera que hace 4 mil millones de años. Entonces, algunos de esos desbalances se dieron, por ejemplo, al final del Pérmico porque hubo una serie de erupciones muy grandes en Siberia que son los traps de Siberia que son unos derrames gigantescos de basalto que cubren un área más grande que el territorio de los Estados Unidos, ¿no? Imagínense un pedregal como el de CU pero del tamaño de los Estados Unidos. Y entonces, eso generó esta crisis por el incremento del CO2 y este fue terrible porque parece que el incremento del CO2 no es el único asesino. Parece que el incremento del CO2 y el calentamiento que produjo disparó otros forzantes como dicen los que estudian el clima, ¿no? Otros forzantes. Parece que hay varias hipótesis. Una es de que el incremento de calor hizo que se escaparan los hidratos de metano de los intersticios, de los poros, de los sedimentos marinos. Y el haber cruzado un cierto umbral de temperatura en el agua del mar hizo que empezara a burbujear metano en el fondo del océano, ¿no? Ese es un forzante que pudo haberse activado. El otro es que en el subsuelo de Siberia en el periodo carbonífero se acumularon muchos metros de espesor de carbón debido al sepultamiento de materia orgánica. Es muy interesante el carbonífero porque fue cuando percieron los grandes árboles, árboles gigantescos, y todavía no había bacterias y hongos descomponedores eficientes para ese tejido leñoso. Entonces, la tierra se volvió una montaña de cadáveres de árbol, ¿no? O sea, casi caían los troncos y no había todavía unas bacterias especializadas muy bien en descomponer esos tejidos, ¿no? En ese material. Y entonces se acumuló muchísimo carbón. Los grandes yacimientos de carbón del mundo vienen del carbonífero, de ese tiempo y de esa crisis de la biosfera, ¿no? Entonces, en Siberia tenemos en el subsuelo espesores muy grandes de carbón acumulado en el carbonífero y el siguiente periodo es el pérmico cuando vino las erupciones. Entonces, una hipótesis es que el forzante realmente vino de que se incendió todo el carbón subterráneo de Siberia y eso generó emisión de metano y CO2 impresionante, ¿no? Y hay ejemplos de minas de carbón que se han incendiado y de a tiro se tiene que abandonar ese pueblo y esa zona porque por las grietas sale CO2 todo el tiempo, ¿no? Y no hay manera de apagarlo el carbón ese que está incendiándose allá abajo. En Estados Unidos hay varias minas que se quedaron prendidas y tuvieron que abandonar los pueblos y todo. Bueno, entonces, esa es la crisis del CO2 producida por volcanismo. Esta de aquí es una crisis de CO2 producida por el impacto del Chichulú que pegó en una península que estaba llena de carbonatos y entonces emitió una gran cantidad de CO2 y se desbalanceó con respecto a la luminosidad que había en ese tiempo, ¿no? Esa es la crisis de finales del Triásico que tiene que ver con el inicio de la ruptura del supercontinente Pangea. Esta es interesante, parece que fue una propia intriga de la biosfera porque hubo una sobrepoblación de algas secuestradoras de CO2 que secuestraron tanto CO2 que se enfrió el planeta. Esta es una crisis de frío, no de calor. En fin, creo que es todo lo que les quería comentar más o menos para que si tienen alguna pregunta o algún comentario con mucho gusto. A ver si adelante. Muchas gracias por tan ilustrativa plática para nosotros que no somos especialistas. Un buen panorama. Y bueno, en toda disciplina siempre hay las preguntas abiertas más álgidas. No sé si entendí un poco una de ellas en este campo en geología es el origen y la datación de las pláticas tectónicas. El origen de la tectónica. Que no se ponen de acuerdo. Sí, hay mucha. Y supongo que la física también del problema. Sí, 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 es un tema muy físico. Entonces, bueno, mi pregunta es un poquito si podías abundar sobre eso y en general, ¿cuál consideras que es el problema más importante, no resuelto que tienen en su disciplina? Bueno, en términos de la geología, de la reconstrucción, de la evolución de la Tierra, pues un tema que sigue siendo muy importante es la formación de la luna, ¿no? Porque no sabemos realmente muy bien cómo ocurrió todo y los isótopos ahora, ahora se pueden analizar tantos pares isotópicos que antes no podíamos, que están revelando cosas que van en contra del pensamiento dominante del impacto clásico que se derivó de la misión Apolo, ¿no? de la formación de la luna. Ese es un tema muy importante. El otro tema es la extinción de finales del Pérmico. Realmente, ¿cuáles fueron esos forzantes que echaron a andar una catástrofe tan grande? Porque el tema es este, que si nosotros llevamos la temperatura de la Tierra a un límite en el que se activan otros forzantes, que es lo que no sabe la gente, ni los del Acuerdo de París saben bien, nomás dicen vamos a mantener dos grados abajo de los tiempos preindustriales el incremento de la temperatura, pero no saben si a ciertas temperaturas se nos va a empezar a escapar el hidrato de metano de los océanos o a qué cosas pueden pasar. Es bastante peligroso, por eso es un tema muy importante en el estudio de la evolución de la Tierra. Pero el que me preguntabas de las placas tectónicas, sí, el problema de las placas tectónicas es de que las placas cuando se mueven dejan una señal en la superficie, cierto tipo de rocas, por ejemplo, unos que le llamamos los complejos ofiolíticos, que indican dónde chocaron dos continentes. Son las cicatrices donde se muestran antiguos choques continentales. También hay unas rocas que son sometidas a presiones y temperaturas relativamente bajas y presiones muy fuertes cuando una placa es metida debajo de la otra. Entonces hay una serie de vestigios que nos indican que había tectónica de placas. Entonces resulta que los vestigios principales son de los últimos mil millones de años, por eso hay autores que dicen no tenemos evidencias más que en los últimos mil millones de años hubo tectónica de placas. Pero el hecho de reconstruir continentes más viejos que eso, supercontinentes, quiere decir que las masas continentales se movieron y entonces no se encuentra por qué los vestigios de esta tectónica de placas no se conservaron para tiempos más antiguos y entonces hay autores que están sugiriendo que la tectónica de placas era diferente, que era otro tipo, que no generaba este tipo de asociaciones de rocas como las que buscamos siempre para documentar la tectónica de placas. Entonces es un debate fortísimo ese... Pero tiene que ver esto con ¿con qué parte de la estructura interna de la Tierra? ¿Con el manto? No, es con la litosfera. ¿La litosfera nada más? Miren, el manto de la Tierra se enfría advectivamente, ¿no? Y la parte alta de la litosfera se enfría conductivamente, no hay mucha advección más que los lavas de los volcanes que salen. Pero en el manto sí es un movimiento físico real del material caliente que asciende hacia la parte superior y el frío que se hunde, ¿no? Entonces, la relación entre la advección que hay en el manto con cierta viscosidad con la rigidez que tiene la litosfera, ¿en qué momento se dan las fuerzas necesarias para que la litosfera se pueda fragmentar? Ahí está todo el tema. Ahí están dándole, sí. Son cosas muy teóricas y muy numéricas, ¿no? Doctor, muchas gracias por su plática. Por su plática. Esto, en la diapositiva que presentó acerca de las gráficas, me llamó la atención, uno, entre la altura del nivel del mar contra la temperatura que existía y parece que hay un paralelismo entre los dos. Sí. Se parecen mucho las dos gráficas. Luego, entonces, si están relacionados aparentemente esta temperatura y nivel del mar, ¿dónde queda la parte que se comba el fondo marino y eleva la temperatura? ¿No hay una contradicción entre estos dos? No es que uno sea consecuencia del otro, no es que el nivel del mar sea consecuencia de la temperatura. Ambos son consecuencia de la expansión del piso oceánico, porque altas tasas de expansión del piso oceánico se incrementa el CO2 mucho y eso hace que la temperatura crezca. Pero también esas altas tasas de expansión hacen que se combe el piso del océano y que se incremente el nivel del mar. Por eso coincide. Sí. Sí. Ambas son consecuencia de la expansión del piso oceánico. Y la expansión del piso oceánico es una convección más activa en el manto. Y la convección más activa del manto seguro tiene que ver con perturbaciones térmicas en el núcleo externo líquido, que es una parte importante del interior de la Tierra que es líquida y es puro hierro, puro hierro fundido, ¿no? Rafa. Sí, Rafa. Un poco para reivindicar al Lord Kelvin, ¿de dónde diablos sacan semejante precisión para determinar que el origen de la Tierra da la impresión de que los geólogos aprendieron a cantar cuatro, cinco, seis, siete millones de años? Sí. O sea, cuatro mil quinientos sesenta y siete millones de años. Es una precisión loca. Para los astrónomos nos suena a chamusquina. Tiene más o menos uno, más o menos dos millones de años. Es que, no se los creo. Sí, bueno, ya sabes que se usa el fechamiento isotópico, ¿no? Que es el conteo de los hijos isotópicos y los padres y eso, pues con los años se ha ido calibrando mucho la vida media de ciertos isotopos en los reactores nucleares y todo eso. Se ha ido calculando muy bien con, tienen cierto rango de error. Yo no dije el error, pero los cuatro mil quinientos sesenta y siete se han obtenido por el método del uranio plomo, por el método del argón argón. O sea, se han obtenido por varios métodos, el método del samario neodimio y todos coinciden en cuatro mil quinientos sesenta y siete, nada más que nos dicen más o menos diez, otros más o menos uno y ahí es donde coincide. Y la fecha emblemática del inicio de la creación de la condensación de la nebulosa en partículas sólidas es las inclusiones de calcio-aluminio que tiene esta meteorita de Chihuahua, la meteorita Allende. Esos son los objetos más antiguos que se han encontrado. ¿Es por los isotopos de aluminio ahí o no? No, ahí usaron isotopos de plomo, uranio-plomo. Ok. Las inclusiones son de calcio-aluminio, son unas manchitas blancas que han visto las fotos de Allende, ¿no? Tienen unas inclusiones blancas y esos son los objetos más antiguos que se han encontrado. Hay muchas otras meteoritas chondríticas que tienen inclusiones de calcio-aluminio y dan cuatro mil quinientos, cuatro mil quinientos sesenta, cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Entonces, durante todo ese tiempo estuvieron creando estas masas de roca que seguramente dieron origen a los planetésimos, ¿no? A estos fragmentos de roca que formaron después los embriones planetarios. Sí, bueno, con el semejante error de mi comentario es que eso quiere decir que los planetas se forman hechos las rayas y como en un millón de años. No, en cien millones, muy poquito. Comparado con los cuatro mil quinientos millones de años, a los cien, la Tierra ya tenía 90% de su masa a los cien millones de años. Quiere decir que el proceso de acreción original de los planetas fue un proceso muy rápido porque primero, pues, estaban los planetésimos, los pedazos de roca más o menos chicos, todavía en los gases de la nube molecular, ¿no? Ahí estaban. Entonces, pues, cuando empezó el sol con su tapa Tetauri y esta cosa, pues, el viento solar empujó a la fase gaseosa, la empujó hacia la parte externa del sistema y parece que estas rocas que se habían formado quedaron ahí limpias, ¿no? Flotando. En un lapso muy pequeño, un grupo de planetésimos en un millón de años, o algunas decenas de millones de años, pueden formar un embrión planetario y se calcula, pues, que había muchos embriones planetarios en la distancia que está de Mercurio a la Tierra, pues, debe haber habido varios cientos de embriones planetarios porque, pues, nada más es dividir la masa de los planetas, este, por el tamaño de un embrión planetario, había varios, este, la Tierra se pudo haber construido de 100 embriones planetarios, pero lo interesante es que se construyeron como el movimiento era caótico, este, en el interior, muchos de los rasgos que tienen los planetas son por azar, este, tiene que ver con la distancia que están al Sol pero también por, como dicen inglés, by chance, o sea que, este, por ejemplo, la Tierra recibió un cierto golpe que le generó un sistema Tierra-Luna como el que tiene ahora, ¿no? Venus recibió otro cierto golpe que lo volteó y gira al revés, ¿no? En Mercurio le falta su envoltura petria grande porque le pegó de cierta manera a algún embrión que le arrancó su envoltura petria y se quedó casi una canica de hierro, ¿no? La Luna no tiene casi núcleo metálico porque pues fue resultado de una cosa que ocurrió por azar que fue una colisión de la Tierra contra Tella le llaman al embrión que le pegó a la Tierra, ¿no? Tella que es la mamá de Selena que no me acuerdo o si hola tengo dos preguntas una mencionabas que hace muchos años los continentes eran casi planos lisos digamos lisos para no como digan los chicos porque luego se la toma literal de que son planos y dice que la Tierra era plana No, no, no bueno lisos entonces actualmente las cordilleras son corrugaciones o son arrugas debidas a movimientos compresivos Ok a nivel macroscópico me imagino Sí porque por ejemplo la colisión de la India contra Asia pues es la que levantó los Himalaya o los Alpes son resultado de la colisión de África contra Europa y los del Pacífico de América estos los Andes y la gran cordillera norteamericana que es larguísima desde la Sierra Madre de México hasta las Aleutianas esa es porque la subducción fue muy rápida y muchas islas oceánicas colisionaron contra las márgenes continentales entonces sí son cuando cuando se forma un supercontinente quedan las montañas muy elevadas y ahorita tenemos montañas muy elevadas tan solo si vamos a echar una quesadilla tres marías pasamos por los tres mil metros ¿no? y en el Cretácico casi no había montañas de tres mil metros en el mundo entonces tenemos mesetas como la del Tíbet o la de Puna en Argentina que son extensiones muy grandes a más de cuatro mil metros de altitud en Lagos Salados en Lagos Salados sí también nos hiciste favor de contar acerca de pues muchos miles de de años en la historia de la Tierra y parece que por lo que nos dices lo que vemos es mucho de la evolución secular de la Tierra de la Tierra sí pero alguno de ustedes lo ha correlacionado con la posición de la Tierra o el Sol en el disco de la galaxia a través de los cuatro mil quinientos millones de años o sea son varias rotaciones del Sol alrededor del centro de la galaxia sí ha habido gente que ha entrado en ese tema este incluso tratar de relacionar las crisis estas las Big Five con más bien cosas de escala galáctica o sea este incluso un tiempo que hablaban de una némesis del Sol una estrella pura que estaba ahí y que pudo haber causado bombardeos meteoríticos más intensos por sus efectos gravitacionales en fin pero eso era cuando se pensaba que todas las crisis climáticas habían sido debidas a choques de asteroides y realmente ahorita la única que está bien documentada es la del Cretácico todas las demás son crisis que tienen que ver con el interior de la Tierra con la propia biosfera de la Tierra ok bueno vamos a darle las gracias de nuevo adelante gracias ya recogí mi si si